...que una carrera en el news... Hoy no puede ver a Camille Bliss, está castigada. ¿Qué ha hecho? Ha robado un par de guantes a una compañera. Un par de guantes que la otra había hecho para su marido, que es Serena. Ahora ya lo sabe todo. Así que está privada de cantinas, recreo, visitas... Y no puedo decirle hasta cuándo, llame por teléfono. Bien, llamaré. De acuerdo.